Estamos en el cementerio municipal de nuestra ciudad porque hoy jueves 2 de noviembre se conmemora a todos los fieles difuntos según marca la iglesia católica o el calendario litúrgico de la misma. Es por eso que nos hemos llegado aquí donde ustedes ya pueden ver en imágenes que las familias desde muy temprano se han acercado a visitar a sus fieles difuntos. Algunos por ejemplo a prenderles algunas velas, otros a limpiar cada uno de los sectores en donde se encuentran sus familiares, sus amigos y acá se vive la verdad que un clima muy fraterno, un clima de familia ya que como les comentábamos desde un principio, desde muy temprano las familias empiezan a llegar aquí a visitar a sus fieles difuntos. Cada 2 de noviembre la iglesia católica conmemora esta fecha tan importante según lo que marca el sentido de esta conmemoración. La Santa Madre Iglesia después de la solicitud para celebrar con las debidas alabanzas la dicha de todos sus hijos bienaventurados en el cielo se interesa ante el Señor en favor de las almas, de cuantos nos precedieron con el signo de la fe y duermen en la esperanza de la resurrección y también aquellos difuntos que desde el principio del mundo cuya fe sólo Dios conoce para que purificados de toda mancha de pecado y asociados de los ciudadanos celestes puedan gozar también de la vida eterna. Es por eso que hoy miles de personas en todo el mundo visitan los cementerios para honrar la memoria de sus seres queridos y de todos aquellos que partieron al encuentro con Dios. En este día la iglesia toda dedica a la liturgia a animar a los fieles a orar por el eterno descanso de quienes han muerto con la esperanza de que todos en el día que no conocen el final nos podamos reunir en el amor infinito de Dios. Es por eso que vamos a empezar a recorrer este sector para ver un poco la gente que ha llegado aquí por este lugar. Del otro lado, por ejemplo, vamos a ir viendo aprovechando también este espacio que justamente se ha condicionado para que la gente pueda visitar para que la gente pueda venir y honrar a sus fieles difuntos. Se pueden ver vehículos afuera de este cementerio municipal la gente que llega y llega con sus intenciones, con sus velas, con cada una de sus oraciones para honrar a sus fieles difuntos. Hoy es un día de caridad, un día de memoria y recogimiento constituye una obra de caridad indispensable de quienes aún peregrinamos en este mundo Recemos y hagamos sacrificios por las almas del purgatorio conscientes de que muchos entre quienes no han precedido necesitan aún purgar su falta para poder gozar de Dios de manera definitiva Vamos a compartir con ustedes una reflexión del Papa Francisco sobre este día tan especial que dice que el recuerdo de los difuntos, el cuidado de los sepulcros y los sufragios son testimonios de confianza, arraigada en la certeza de que la muerte no es la última palabra sobre la suerte humana, puesto que el hombre está destinado a una vida sin límites cuya raíz y realización están en Dios. Es por eso que es importante que todos los católicos guardemos el debido respeto en los cementerios y campos santos. Ciertamente, como podemos ver, hay una diversidad de costumbres presentes y arraigadas que pueden o no ser parte de lo que se denomina la piedad popular Como fuere, esta conmemoración no puede ser pretexto para abandonar el recogimiento la oración de intercesión o la conciencia de que somos pecadores y necesitamos todos, vivos y muertos, de la misericordia de Dios Ahora, ¿qué es lo que recomienda la Iglesia para el día de hoy? Bueno, sobre todo las oraciones de intercesión ofrecidas a la Virgen, Virgen María de manera especial, por ejemplo, el Santo Rosario Rezar un Santo Rosario por nuestros fieles difuntos que ya partieron a la casa del Padre También es bueno pedir por la intercesión de los santos teniendo en cuenta que el día de ayer se ha celebrado también la festividad de todos ellos a través de las novenas u otras oraciones Y finalmente, no debemos olvidar que toda oración debe estar acompañada de obras de caridad o pequeños sacrificios de la vida cotidiana como por ejemplo el más simple y el más cotidiano en todos los días que es la limosna Esto es compartir nuestros bienes con los más necesitados Una misión aparte merece la asistencia a la Santa Misa Si bien en la mayoría de los lugares no es día de precepto o día de guardar la celebración eucarística es la oración por excelencia También es recomendable dedicar el día de hoy una misa, una intención en cada una de las liturgias eucarísticas a todos nuestros fieles difuntos que ya partieron de la casa de Dios Se conoce por ejemplo en cuanto a las sanas costumbres a las cuestiones más arraigadas del norte que desde el medio día del primero de noviembre hasta incluso las últimas horas del 2 de noviembre de este día las almas vienen a visitar aquí al mundo terrestre a todos aquellos que siguen aquí en vida y de alguna manera esa conexión esa creencia quizás está más arraigada del norte del país quizás Jujuy lo vive un poco más si nos vamos al plan internacional México por ejemplo vive esta festividad con mucho fervor, con mucho amor pero lo cierto es que la Iglesia Católica pide lo que les veníamos comentando que en este día tan especial recemos por nuestros fieles difuntos para que ellos puedan descansar en paz para aquellos que han tenido una dolorosa partida al Reino de los Cielos puedan tener paz en sus corazones y de alguna manera ser guía en este camino, en este transitar que es la vida misma la oración, el ayuno y sobre todo la Santa Misa son importantes para que el día de hoy nuestros fieles difuntos en el día de su conmemoración puedan descansar en paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!